Siete personas resultaron heridas esta tarde como consecuencia del choque de un bus ocurrido en jurisdicción de Santa Rosa de Osos. El vehículo partió desde Medellín hacia Montería. Al parecer, esta situación se presentó porque el conductor perdió el control del automotor y se salió de la vía a la altura de la vereda Vallecito. Ocurrieron los hechos. Siete personas fueron trasladadas por los organismos de socorro que acudieron al sitio hacia el Hospital de Santa Rosa de Osos, San Juan de Dios. Tres de los lesionados registran heridas de gravedad, por lo que se coordina la posibilidad del traslado a un centro asistencial de mayor nivel.